Hola gente de YouTube estamos en un nuevo video para el canal y esta vez les traigo un unboxing de FIFA Ventures aquí como podemos ver tenemos en la portada a Kylian Mbappé uno de los goleadores del Paris Saint Germain el cual está brillando en Europa hoy ahí tenemos la portada y acá abajo traen exclusivamente las licencias de la Copa Conmebol Libertadores la Conmebol Sudamericana y la Recopa Conmebol Sudamericana por el otro lado tenemos que aquí dice jugar juntos ganar en equipo tenemos lo que es celebraciones y jugabilidad aquí tenemos el School Manchester City y dice estadio foot completamente nuevo y acá dice formar equipo juntos amigos esto ya sería como FIFA Street pero adentro ya que vienen las competencias de UEFA Champions League Premier Liga de Santander Ligue 1 la Liga de Francia Bundesliga la Liga de Santander la Liga de Santander la Liga de Santander la Liga de Santander ya con la portada de Kylian Mbappé que dice FIFA 21 21 y bueno amigos eso sería todo por este unboxing si quieren que suba gameplay de FIFA 21 si quieren que suba gameplay de FIFA 21 mi canal déjenmelo en los comentarios espero sus mensajes apóyeme suscríbanse en el canal denle like comenten comparte video con tus amigos y nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video